Hola, pues como siempre de verdad que nos da mucho gusto que nos acompañes y bueno en especial ahora pues también nos da mucho gusto porque pues hemos llegado al final de esta serie de videos sobre el cultivo de fresa y en este video pues vamos a hablar un poquito sobre la micropropagación ¿no? como quedamos en el video anterior y esto de la micropropagación cultivo in vitro o clonación de plantas pues es muy interesante ¿no? porque nos da la posibilidad de tener muchas 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 plantas en poco espacio y relativamente con pocos recursos ajá claro tenemos que tener eso sí mucho cuidado en nuestras condiciones de higiene que es lo principal pero bueno vamos a iniciar explorando la capacidad reproductiva de nuestra planta de fresa la verdad es que a mí me parecen plantas increíbles porque tienen varias formas de reproducirse es decir son capaces de reproducirse por semilla ¿sí? por estolón por división de mata realmente nos impresiona esta capacidad de estas plantas y sus mecanismos para seguir sobreviviendo y propagando su especie que pues esto al parecer esto de propagar de seguir perpetuando a la especie parece que es la finalidad última de todos los organismos que estamos en este planeta ¿no? pues es muy extraño cuando empezamos a ver pues cómo pues este misterioso plan de la naturaleza diría yo que es que ninguna especie desaparezca y claro pues cambian las condiciones o vienen enfermedades y devastan pero pues como especies como organismos pues la finalidad es propagarnos para que nuestra especie no desaparezca y en particular pues las fresas tienen muchos mecanismos ¿no? nosotros pues nada más tenemos uno ¿verdad? imagínense de repente qué extraño sería yo que nos cortaran una mano y de una mano saliera otro yo vaya eso sería interesante pero pues no todavía no y claro en algún momento quizá la ciencia que promete muchas cosas esto del constante estar experimentando pero bueno yo y mis comentarios ¿verdad? pero bueno más allá de las capacidades de la planta pues también nos parece muy interesante la capacidad de algunas células que guardan la información genética para producir un nuevo espécimen completo ¿no? no todas las células porque bueno analizando esto de las células pues todos sabemos que hay diferentes tipos de células en un organismo ¿sí? estas células que tienen una tarea específica pues sí son células especializadas por ejemplo en nosotros pues hay una enorme cantidad de células ¿no? están las de nuestra piel que son diferentes a las células de nuestros huesos que son diferentes a las células de cada uno de nuestros órganos tenemos las células de pues nuestro cerebro que son las neuronas ¿no? o células tan especializadas como las de la retina de nuestros ojos donde están los bastones en fin o sea hay una enorme cantidad de células y estas células no pueden convertirse en ninguna otra célula y solamente al momento de reproducirse van a producir células iguales a ellas es decir una neurona nunca se va a convertir en una célula hepática e igual sucede con las plantas también una célula de hoja va a replicarse en células de hoja nunca va a ser una célula de raíz pero entonces la pregunta es muy interesante ¿cómo una célula puede crear todos estos diferentes tipos de demás células? y que obviamente pues dan origen a los diferentes órganos bueno ya saben vamos a hablar un poco de las células madre ¿no? pero básicamente y sin entrar en detalles de histología de biología celular y todo eso hay dos tipos esenciales de células las especializadas y las no especializadas o también llamadas células madre es decir cuando una célula es especializada pues ya está acotado su trabajo y ya no tiene posibilidades de ser más pero cuando no está especializada entonces tiene capacidad de ser cualquier otra célula estas células madre se dividen básicamente en células madres totipotenciales es decir que tienen la capacidad de convertirse o de generar líneas celulares de cualquier otro tipo de células y estas totipotenciales son las células que guardan toda la información genética de la planta y estas se encuentran en los tejidos meristemales estos tejidos meristemales dependiendo de cada tipo de planta pues los vamos a encontrar en zonas específicas como son las yemas como son las coronas o como son las guías de los estolones ¿no? en el caso específico de nuestras fresas pues son en las guías donde las encontramos tenemos otras células decíamos las totipotenciales tenemos otras que son las pluripotenciales y estas son células que pueden convertirse en diferentes células especializadas pero no en todas es decir por ejemplo las paredes parenquimales de nuestra planta pues aquí hay algunas células que pueden convertirse en células de las capas interiores o en células de las capas exteriores tienen esa posibilidad pero nunca se van a convertir o nunca van a tener la información de toda la planta para generar un espécimen completo y finalmente pues tenemos las células unipotenciales que pues por así decirlo son las matrices de los tejidos de los órganos es decir las células de la raíz son células madre unipotenciales porque solamente van a tener la información para generar más células de la misma raíz entonces decíamos las células así muy a grosomodo en nuestra planta de fresa están las totipotenciales las pluripotenciales y las unipotenciales y una vez que ya sabemos esto y de los tejidos meristemales pues así que para el caso de la micropropagación de las fresas pues se buscan los tejidos meristemales y las células totipotenciales que se encuentran ya lo dijimos en el tallo de los estolones y en algunas variedades las encontramos en el tejido de la corona pero lo que más se utilizan pues efectivamente son las del tallo del estolón es ahí donde mayor cantidad de células totipotenciales encontramos y finalmente esto de la micropropagación pues realmente es como hacer un esqueje cortar un pedacito de planta, ponerlo, va a enraizar y va a dar como resultado un especimen o una planta nueva pero aquí en la cuestión de la micropropagación justamente es el tamaño que no es lo mismo pues cortar un gran trozo de tejido que tiene más posibilidades de todo más posibilidades de reserva, más posibilidades de respuestas inmunes a que una imagínense una pobre célula ahí que de hecho también esto de hacerlo a partir de una sola célula pues también es muy complejo en realidad lo que se hace sí que se toman pequeños trozos de tejido que se llaman explantes pero pues imagínense también de un tallo, de una guía, de un estolón pues cuántos cortes podemos sacar y cada uno pues es la promesa de una nueva planta que va a ser idéntica a nuestra planta madre así que pues finalmente ya tenemos este explante y la cuestión es ponerlo en el medio más favorable para que se desarrolle obvio se ve fácil ¿no? pero pues no es tan fácil como pareciera aunque también no es tan tan complicado como si fuera ir a la luna ¿no? una vez ya dominado resulta pues relativamente fácil y aquí justamente para ello hay que tener mucho pero mucho cuidado en cuatro aspectos fundamentales el primero es la selección de nuestro material vegetativo de hecho aquí tenemos que estar seguros que no hay un virus o algún otro microorganismo y antes de poner los explantes en el medio hay que asegurarnos de sanearlos hay varias maneras de hacerlo se ocupan algunos desinfectantes se ocupan algunos procesos térmicos ¿sí? pobres de nuestros explantes se someten a temperatura y claro aparte de contar con un buen proceso que va a depender ahí sí de lo que aguanta nuestra planta que tenemos que experimentar pues también tenemos que tener una muy buena desinfección ¿sí? de todo nuestro material yo creo que quizás está es un poco más delicado que la sanitización de quirófano ¿no? de medio de quirófano porque imagínense es tan pequeñito el explante que una bacteria o un hongo o un virus pueden acabar muy rápido con nuestro explante el segundo paso pues es justamente la esterilización de nuestro medio de cultivo ¿sí? nuestro medio de cultivo es la mezcla de gomas nutrientes y hormonas que va a ser el medio de cultivo donde se va a desarrollar nuestro explante obviamente aquí también tenemos que tener cuidado en la concentración tanto de humedad la relación goma humedad la relación nutrientes eso es algo que también lo hemos visto muchas veces y obviamente aquí sí tenemos que utilizar hormonas que son los señalamientos biológicos ¿no? o sea algunas hormonas para que estas células totipotenciales empiecen a diferenciar tejido el tercer paso es el control de las condiciones ya hablamos de las condiciones sanitarias pero una vez que ya cerramos nuestros medios de cultivo que pueden ser que les platico yo pues los hacemos en vidrio esterilizado pero pues también hay quienes los hacen en bolsas de plástico esterilizadas obviamente pero ya una vez que los sellamos también de manera exterior tenemos que controlar la luminosidad que es un factor muy importante recuerden la luminosidad también produce señales en el tejido vegetal entonces si hay mucha luminosidad o un espectro específico de luminosidad podemos hacer que nuestra planta respire más rápido o más lento igual tenemos que controlar temperatura y bueno obvio pues también la sanidad del lugar ya que estamos en esto pues tenemos que seguir conservando esta línea de sanidad ¿no? el cuarto paso pues ya una vez que están nuestros explantes tenemos que llevar un proceso de climatización del explante o sea ya tenemos nuestra pequeña plantita pero si la cambiamos drásticamente de condiciones climáticas pues la vamos a matar y pues sí esto de la climatización nos va a llevar tiempo porque tenemos que poner a nuestra planta en unas condiciones parecidas a las que estaba pero quizá pues ya sacándola del frasco y después tenemos que irle induciendo la resistencia al medio ambiente hasta que finalmente las podemos llevar ya a un invernadero y de ahí pues ya al campo de cultivo ¿no? esto pues también es un gran proceso pero hay instalaciones que pues que les comento hay instalaciones que producen 4 o 5 millones de plántulas anuales ¿no? entonces pues es interesante y claro de cada uno de estos pasos pues hay mucho que decir ¿no? o sea podríamos detallar y hacerlo más preciso pero pues aquí en estos videos pues solo quisimos abrir la posibilidad es decir mostrarte todo lo que tu planta de fresa tiene por ofrecer y claro el hecho de querer micropropagar tiene un poco más de exigencia en todos los sentidos que solamente cultivarlas pero de igual manera si te interesa pues ya sabes aquí estamos y para cualquier duda con mucho con mucho gusto la resolvemos y recuerda estos videos son herramientas para convertirte en experto pero la práctica es realmente lo que da la maestría y para ello pues nosotros muy contentos de obsequiar semillas de la variedad que hemos desarrollado en el CTH recuerda que las puedes solicitar en www.hidroponia.org.mx el apartado de artículos técnicos de ahí en el último de los renglones pues ahí dice solicita gratuitamente tus semillas de fresa y también puedes pedir de lechuga que es la próxima serie de videos con los que vamos a iniciar y con esto en términos generales hemos hecho un largo recorrido sobre todos los temas del cultivo de fresa y ya sabes para cuestiones o dudas particulares pues aquí seguimos y para nuestro próximo video ¡Wow! ¡Un hurra! finalmente cambiamos de cultivo y vamos a empezar a ver el cultivo de la lechuga y con mucho gusto pues esperamos que esto te sea de utilidad y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!